bienvenidos al podcast del gordo y la flaca somos Raúl de Molina y Lidia Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picante del momento y bueno ya va a empezar el podcast del gordo y la flaca con las mejores entrevistas, actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas te voy a decir una cosa, me estás mandando un tremendo chisme aquí ya ustedes saben lo que tienen que decir ¿qué tal mi gente? muy buenas, muy buenas tardes señores Lili de regreso aquí en el programa en el gordo y la flaca en el día de hoy después de dos días de ausencia nada más estuve dos días fuera Raúl ¿y cómo la pasaron acá? les mandé a Dayanara con... Dayanara estaba aquí con nosotros ella siempre viene con manos llenas ¿qué le trajo? ¿coquito? coquito, coquito trajo le mando muchos besos a esa belleza de mujer ¿cómo estamos en las casas en el día de hoy? ¿cómo lo estamos pasando? yo creo que no tan bien como tú Raúl cuando viene con un saco negro y pantalones brown yo sigo perdiendo de peso ya me pesé esta mañana y estaba feliz sigo perdiendo de peso sigo ahí en mi cosa bastante bien ¿el pelo te quedó bonito? con muchas cosas que hacer Raúl y te hiciste el pelo hoy me hicieron el pelo hoy y me quedó bien me quedó bien oye yo no tengo que decir mentira el día que me tiñen el pelo lo digo que me tiñen me quedó un poquito oscuro hoy pero me queda bonito ¿hace cuántos años que tú te tiñes el pelo? creo que hace como no sé Lili como 15 años 15 años ya por 15 años sí igual que yo como por 15 años me lo estoy tiñendo ¿tú te tiñes el pelo también? sí claro si no me salen canitas yo pensé que mi esposa era rubia y después me di cuenta que usted tenía el pelo cuando la conocí no mentira mentira mi esposa es rubia pero se tiñe se hace rayitos que le dicen también ¿cómo tú sabes que es rubia? sí porque bueno Lili más o menos no es pelo castaño pelo rubio más o menos no un mal chiste un mal chiste Raúl me di cuenta como a la semana de salir con ella no mentira mentira Raúl hoy vamos a hablar porque las raíces del pelo no pero es rubia castaña así más o menos ya sabemos Raúl oye hoy vamos a hablar del hijo de Julio César Chávez Raúl vamos a hablar de Junior que lleva mucho tiempo con este problema imagínate lo que ha pasado estos últimos días a mí como que me da pena porque veo al padre tratando y veo al hijo con tanto problema pero vamos a empezar con Gloria Trevi con Gloria Trevi exactamente que también está la cosa candela exactamente señores porque aquí y ahora trataron de meter a Sergio Andrade que puede complicar las cosas de esta demanda especialmente en los Estados Unidos que es una demanda civil no es una demanda que van a caer presos ni nada de eso porque por eso fueron ya juzgados en México anteriormente bueno es que señores si es que al comenzar las audiencias del caso se empiezan a especular que podría pasar señores que podría pasar con los implicados y en especial con la cantante Gloria Trevi vamos con mi querida Tania Charri para que nos cuente más de este caso que pica y se extiende Tania ¿cómo estás? bienvenida esto dio mucho que hablar hace veintipico de años atrás porque todas estas jovencitas en lo que era famoso que le decían el clan Trevi Andrade que en esa época se mencionaba eso de esa manera le dieron la vuelta a América Latina estuvieron desaparecidas estas muchachas y verdaderamente no se sabía quién era el culpable y yo creo que aunque esto fue a la justicia nunca se supo verdaderamente qué fue lo que pasó allí cuéntanos del día de hoy bueno lo que está pasando es que seguimos hablando de este caso desde hace más de veinticinco años cuando comenzó todo este problema y no paramos de hablar y no lo vamos a hacer porque las audiencias comienzan ya en estos días en el caso de Gloria Trevi Sergio Andrade María Raquel Boquitas y todas estas chicas que están demandándolos a ellos pero hicimos una investigación sobre qué le puede pasar a Gloria Trevi cuál es el futuro jurídico de la cantante y aquí se lo presentamos desde hace poco más de un año Gloria Trevi junto a Sergio Andrade fueron demandados por agresión sexual violación y abuso sexual las demandantes no publicaron sus nombres pero por las iniciales se presume que son las mismas que estaban en el círculo de Andrade un año después Gloria responde a la demanda negando todas las acusaciones y contra demandando a Sergio Andrade en la misma Gloria aseguró que estuvo al borde del suicidio desesperada por todas las aberraciones que Andrade cometía en contra de ella el hecho que Gloria Trevi haya demandado a Sergio Andrade quizás es parte de su técnica de apartarse de él y distanciarse de él si acaso llegara ese momento en que ellos se estén tirando acusaciones el uno al otro el equipo legal de Gloria Trevi encabezado por Camil Vásquez sometió una petición a la corte para que el juicio sea llevado a una corte de casos complejos hay demasiada información demasiados testimonios demasiadas pruebas que se tienen que desmenuzar que se tienen que analizar y es que serían más de 80 los testigos que serían llamados en este caso hace unos días dos mujeres más presentaron otra demanda en contra de Sergio Andrade y Gloria Trevi las cuatro mujeres acusan a Gloria de haber sido quien las reclutaba y las llevaba ante Andrade para que supuestamente abusara de ellas el involucrar a Gloria en cuanto a la complicidad con Sergio Andrade de todo lo que le pasó a estas chicas pues si podría perjudicarla a nivel legal por el mismo proceso que está llevando Gloria con una empresa que ha tardado muchísimo para que dé resultados por estos días ha tomado fuerza un rumor de que Sergio Andrade estaría pensando en declararse responsable pero declarando que Gloria fue su cómplice en todas sus fechorías si Sergio Andrade se rinde culpable él podría hacer quizás un trato con los abogados fiscales y decirles miren reduzcan mi sentencia y yo le puedo dar información en contra de Gloria Trevi que quizás les ayude con el caso en contra de ella hasta el momento Sergio Andrade no ha respondido a ninguna de estas demandas y Gloria después de contrademandar a Sergio tampoco ha reaccionado a las dos nuevas mujeres que también le están acusando a ella Gloria es la gallina y los huevos de oro pues sería para que Gloria cubra los gastos porque Sergio Andrade ya no tiene un centavo con que defenderse Sergio Andrade hay que aclarar que no ha respondido a las demandas y mañana comienzan las audiencias de este juicio aquí en la ciudad de Los Ángeles pero hay que establecer algo muy importante recordemos que Gloria Trevi tiene una demanda en el estado de Texas en contra de un canal de televisión de México por difamación y ella está pidiendo 180 millones de dólares se dice se especula que estarían entrando un acuerdo con Sergio Andrade para que si este se declara culpable y dice que Gloria fue su cómplice esta decisión si fuera llevada si el juez diría ok usted es cómplice y usted es culpable esta decisión sería llevada a Texas y decirle al juez que lleve el caso nosotros no mentimos no difamamos porque un juez en Los Ángeles decidió que ella era culpable esto es pura especulación esto es puro rumor pero yo creo que este es un juicio que va a durar mucho 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 tiempo años va a durar para que se defina esta situación que comienza mañana y también Gloria Trevi después que fue arrestada en Brasil salió absuelta en México de todo esto exactamente ella fue absuelta de todos los cargos al contrario de Sergio Andrade que fue encontrado culpable ahora esta es una demanda como tú lo decías hay que recalcar lo que es civil lo que están buscando las víctimas es dinero es resarcir bajo económicamente el daño que supuestamente sufrieron gracias Tania yo creo que yo he hablado esto anteriormente aquí en el programa obviamente el programa lleva 25 años solo he mencionado en varias ocasiones pero creo que lo más importante de esto Lili es yo no sé si Gloria Trevi es culpable o no pero lo que yo vivía al lado de Gloria Trevi en una ocasión cuando yo llegué aquí a esta cadena Univisión hace 27 años atrás una de las primeras asignaciones que yo tuve fui a ver a Gloria Trevi a México a México Gloria Trevi trabajaba para Televisa estaba en un programa si no recuerdo mal se llama XTU o algo así estuve allí y en ese momento yo había conocido a Gloria Trevi anteriormente donde yo trabajaba anteriormente la había entrevistado en varias ocasiones y todo eso los shows de Gloria Trevi eran una locura la mujer con el pelo suelto gritando esto y lo otro y después terminaba eso y era la mujer más tranquila del mundo en ese momento ellos tienen que ir a un lugar están filmando en el estudio donde se meten en un pequeño auto con Sergio Andrade yo lo dije tú te tienes que acordar yo me siento con Gloria Trevi atrás Sergio Andrade está conduciendo el auto para ir a este lugar que era como una plaza donde había un montón de público como parte de este programa y Gloria Trevi era como hipnotizada a mí yo nunca había visto nada igual era como una mujer cuando quedaba al lado de Sergio Andrade que estaba completamente hipnotizada la cara sin expresión sentada en el asiento de atrás por unos 10-15 minutos no sé cuánto demoró esto no abrió la boca no dijo absolutamente nada porque en todas las ocasiones que vino Sábado Gigante y que yo imagínate hace tantos años que trabaja y ella se presentaba en muchas ocasiones aquí en el estudio en Univision era cuando estaba sola con nosotras las modelos era otra persona pero en cuanto llegaba él como manager bueno en Sábado Gigante claro en Sábado Gigante yo era muy joven pero yo recuerdo el cambio de ella y siempre lo hablábamos con nosotras era muy dulce pero ya cuando llegaba él así le hablara demostrado no hablaba no pero te digo esto que yo vivía era algo increíble porque nunca había visto una persona está sentada al lado mío y por casi 15-10-15 minutos no dijo absolutamente nada estaba como así y oye era un poco raro y me doy cuenta que quizás era o temor que le tenía a Sergio Andrade o que tenía de una manera que no quería decir nada o que le tenía prohibido hablar o yo no sé lo que estaba pasando en ese momento bueno señores deseamos suerte y vamos a escuchar mucho de esto deseamos lo mejor ¿qué onda banda? somos el bueno la mala y el feo y te invitamos a escuchar nuestro podcast acompáñanos y pasa un rato agradable ríete y ponte a llorar con nuestro chiste y no te pierdas las mejores trampas y enchufadas así que ya lo sabes descarga la aplicación de Euphoria busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti el bueno la mala y el feo puro show y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula el podcast del gol de la placa hoy el hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez nuevamente regresó a un tribunal en California donde los grandes ausentes fueron sus famosos papá y esposa bueno este arresto podría perjudicarle al boxeador más allá del cuadrilátero vamos en vivo hasta Van Nys en California con mi querido David Valadez quien estuvo presente en la corte y nos tiene más información David adelante así es Lili y Raúl muy buenas tardes un saludo desde la corte de Van Nys aquí en Los Ángeles efectivamente esta audiencia que duró menos de 5 minutos donde Julio César Chávez salió pero no lo logramos ver en esta audiencia llegaron 3 abogados para representarlo y aquí les tengo una reseña de todo lo que sucedió esta mañana aquí en la corte de Van Nys esta mañana un juez autorizó la liberación de Julio César Chávez Junior en las próximas horas luego de pagar una fianza de 50 mil dólares y le ordenó al pugilista que de inmediato debe entrar a un programa de rehabilitación debido a sus adicciones es un programa que el juez ordenó que él participara y no es secreto ustedes en la prensa todos saben que Julio ha batallado y el juez comprende eso y el juez ha estudiado el caso aunque el juez autorizó el acceso de una cámara dentro de la sala nunca lo pudimos ver ya que el boxeador se mantuvo detrás de esta puerta de metal mientras le leían los tres cargos que enfrenta y todos por portación de un arma pues su arresto fue luego que la policía encontró un rifle de asalto fantasma no registrado en el interior de su casa la familia nosotros les dijimos que no estuvieran aquí es mejor que no estén aquí es muy difícil para el papá y la familia mirar a Julio en estas condiciones no sabemos que va a ser el futuro es un proceso que dura tiempo muchas cosas pueden pasar de ser encontrado culpable Chávez Jr. según los documentos de la corte le podría traer serias consecuencias entre ellas jamás podrá comprar compartir o tener en su poder un arma de fuego en este país este arresto y posibles cargos del arma y todos los antecedentes de adicción de Julio César Chávez obviamente son factores que quizás puedan limitar su carrera como boxeador en un futuro porque los boxeadores cuentan con patrocinadores y es posible que con todas estas manchas y tachas eso le daría miedo a un patrocinador entrarle pero las cosas solo se le están complicando a Chávez Jr. pues en la audiencia del martes pasado su abuna esposa Frida Muñoz y madre de sus dos hijos Julia de 10 y Julio Jr. de 3 le hizo llegar la demanda de divorcio al boxeador todos los problemas pasados de Julio serán difícil para lidiar en su batalla con Frida en este divorcio porque los abogados de Frida van a poder indagar y hacer preguntas y interrogatorios acerca de todos los antecedentes que él ha tenido y lo van a usar en su contra en el juicio de divorcio me cuenta el sheriff del condado de Los Ángeles que serán las próximas horas posiblemente esta noche cuando sea puesto en libertad Chávez Jr. estará trasladado de esta corte de Van Nys al centro de Los Ángeles como a unos 25 minutos de distancia y esta noche como dije será puesto en libertad y tendrá que regresar a corte este próximo 15 de febrero Raúl Lili gracias David gracias gracias David más problemas para él interesante este no es el primer boxeador que tiene problemas ni va a ser el último la mayoría y lo puedo decir la mayoría de los boxeadores siempre han tenido problemas pero no sé no veo la cosa tan seria como en otras ocasiones hubiera podido ser bueno Raúl pero es que se le acumula una cuestión no no obviamente cayó preso todos no caen presos todos tienen problemas quizás de adicción problemas para rehabilitarse porque sabemos que es problemas de adicción igual que lo pasó el padre en su momento sin embargo ahora con este problema que encuentran el rifle y ahora la mujer que también le está mandando el divorcio porque a lo mejor ya no aguanta más la situación esto se complica tampoco creo que tenía una carrera tan grande de boxeador después de lo que pasó en sus últimas peleas así es tampoco pero bueno eso es una cosa con el padre que se ha rehabilitado y que se ha ido adelante Natanael Cano fue captado de reventón en Tulum México bailando y hasta besándose con la actriz Britton Turbino de la serie The Walking Dead el hijo de New York Marcos y Juan Osorio confiesa que la fama si se le subió a la cabeza en los principios de su carrera el primer golpe fuerte que tuve en mi carrera fue Aristemo y en ese golpe si me perdí si me fui al c*** si de pronto estaba mal si de pronto fui un inepto te subió y se me subió si Harry será homenajeado con un premio especial por su servicio como piloto de helicópteros militares en una gala el próximo 19 de enero Selena Gomez interpretará a Linda Ronstadt en una nueva película sobre la vida de la exitosa cantante de música country de los años 70 y 80 por cierto la chica volvió a su cuenta de Instagram 20 horas después de decir que se tomaría un descanso de las redes sociales Jason Momoa actor de la película Aquaman confesó que no tiene una mansión como muchos pensarían y es que después de su divorcio se ha dedicado a trabajar en varios proyectos alrededor del mundo y viajando de aquí para allá por todos lados Julia Roberts engalana por primera vez la portada de la revista Vogue en Inglaterra donde Mujer Bonita reflexiona sobre su exitosa carrera en Hollywood y su secreto para envejecer con gracia y por supuesto mucho glamour tras vender recientemente su lujosa mansión en Belayar sale a la luz pública la fortuna que tiene Jennifer Lowe o sea el valor de su fortuna el valor yo pensé que yo pensé que tenía todavía más de lo que tiene bueno que es muchísimo que es muchísimo bueno pero eso es todo señores también un nuevo acuerdo post-nupcial o pre-nupcial que J-Lo post-nupcial ok después de que se casaron que J-Lo le solicitó a sus abogados para proteger su fortuna de Ben Affleck veamos Jennifer Lowe regresa con nueva música nuevo disco nuevo video musical y según dice este nuevo álbum está dedicado casi por completo al amor de su vida Ben Affleck eso sí como reza el dicho cuentas claras amistades y amores largos es por eso que J-Lo ha decidido hacer un acuerdo post-nupcial o sea después del matrimonio con Ben para proteger su fortuna que día a día sigue amasando según fuentes muy cercanas a J-Lo la razón de este repentino acuerdo es porque teme que Ben Affleck rápidamente se vaya cansando de sus exigencias J-Lo está usando el cerebro ella piensa que hay una posibilidad que su matrimonio con Ben Affleck no va a ser por siempre ella se ha casado ya más de tres veces él es su cuarto esposo se casaron sin ningún entendimiento legal no tenían un pre-nup un post-nup después de casarse para proteger cada uno su dinero en este acuerdo que acaban de firmar también figuran los hijos de ambos quienes estarían de cierta manera blindados para no ser perjudicados Jennifer fue la que inició este post-nup porque ella tiene mucho más dinero que Ben Affleck ella es madre ella quiere proteger su dinero por ella y por sus hijos Ben Affleck está valuado su fortuna a 200 millones de dólares la fortuna de ella llega a más de 400 millones de dólares el doble de Ben Affleck ella recibe dinero de muchas diferentes maneras mucha más que Ben Affleck Jennifer actúa canta espectáculos por todo el mundo tiene un negocio de belleza este acuerdo potencial surgió tras vender recientemente J-Lo su mansión en Bel Air por 34 millones de dólares y todo ese dinerito fue directamente a su bolsa porque esa casa era de ella antes de casarse con Ben y es que ahora J-Lo se están parando en este nuevo acuerdo porque siguen creciendo sus negocios de belleza que solo los más recientes le están aportando 40 millones de dólares al año sin lugar a dudas J-Lo se conoce muy bien y ella sabe que este cuarto matrimonio no tiene por qué durar para siempre ojalá le dure para siempre Raúl ¿tú crees que las mujeres ganan más contentos felices en las películas le pagan creo que los hombres son los mejor pagados que las mujeres muchas veces en las películas pero las mujeres quizás ganan más dinero que los hombres en todas las cosas que hacen Jennifer López hace miles de cosas canta baila se presenta en Las Vegas hace una bebida un tequila cualquier cosa Ben Affleck no puede hacer eso aunque Ben Affleck es uno de los actores para mí más respetados y más importantes de Hollywood lo es que ha hecho grandes grandes películas ahora lo que me extraña es que no hayan hecho un contrato prenuptial o sea que hayan esperado después de casarse para hacer esto Raúl y que si esto lo hicieron de verdad que sea público porque al final estas cosas si pasan pero la gente lo mantiene muy privada Ben Affleck con 200 millones le va a pedir dinero a Jennifer López yo no creo si se divorcian no lo creo yo tampoco yo no creo pero bueno para tener las cuentas limpias claras y que todo es mejor tener el contrato señores y no pasar por el tormento esto no es un entrenador que se casó este es Ben Affleck y tiene bastante dinero muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gord y la Flaca con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día escucha el podcast del Gord y la Flaca primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast no se lo pierdan